Entidades e instituciones como la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas, la Clínica Foscal, Acuazán, Unisan Gil, Cámara de Comercio, Fenalcosur de Santander, entre otras, vienen organizando el evento más esperado, denominado Reciclatón por la Vida, un paso a la economía circular. Jornada que se estará llevando a cabo el próximo jueves 24 de noviembre desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en los municipios de San Gil y Socorro. Uno de los elementos fundamentales para poder tener un desarrollo sostenible en las comunidades es precisamente la articulación de los actores, cada uno de los roles que cumplimos, las entidades públicas, las entidades privadas, los entes que son gubernamentales y no gubernamentales, permiten que procesos tan importantes como esta Reciclatón que se está proponiendo y promoviendo para el próximo 24 de noviembre en la sede principal de la Corporación Autónoma Regional de Santander, en el Parque Principal de San Gil, en el Centro Comercial del Puente del municipio de San Gil y en el Parque Principal del Socorro. Es donde se unen todos los esfuerzos que lideran este proceso también la Fundación Foscal, Amigos Foscal, para poder desarrollar actividades que vayan en pro de promover no solamente la economía circular desde los hogares para la Reciclatón, sino adicionalmente con un propósito muy importante para que podamos también llevar los recursos necesarios y que se resulten de esta actividad a pacientes también que son enfermos y que necesitan de la colaboración de todos nosotros. Esta actividad busca contribuir con el cuidado y la preservación del medio ambiente, pero sobre todo su objetivo principal es que por medio de la recolección de residuos sólidos y comercialización de los mismos, se puede reunir los recursos necesarios para seguir garantizando el bienestar y el mejoramiento de calidad de vida de los pacientes oncológicos de bajos recursos de La Perla del Fonse y Santander. La Clínica Foscal creó hace 14 años la Fundación Amigos Foscal, que atiende pacientes oncológicos, cientos de pacientes oncológicos diagnosticados obviamente con escasos recursos y necesitan tres frentes de trabajo. Uno, un programa de bienestar que pretende atender la salud mental de los pacientes, un programa asistencial que atiende todo el tema de transporte, alojamiento y alimentación. Todos sabemos que uno de estos gastos que no se cubra automáticamente genera una suspensión en el tratamiento y lo que buscamos precisamente es generar vida y salud. Por esa razón esta jornada tiene un triple propósito y es garantizar la salud del planeta, garantizar una conciencia de todos los actores para que nosotros que somos los que generamos esos residuos fortalezcamos la salud del planeta y por supuesto con un propósito social que es en esta ocasión atender cientos de pacientes que son de escasos recursos de estrato 1 y 2 atendidos en la Clínica Foscal de todo el país. Estamos comprometidos en donar nuestro reciclaje de todo este mes a la campaña para que podamos hacer digamos gran impacto dentro de lo que se espera de recoger en cuanto a las cantidades. La jornada se realizará en los puntos de acopio del Centro Comercial El Puente, el Parque de la Libertad y las instalaciones de la CAS, igualmente en el municipio del Socorro en el parque principal. Se espera tener apoyo por parte de todos los ciudadanos que se quieran solidarizar con esta bonita causa, llevando sus donaciones y los residuos que tengan en sus casas para que posteriormente puedan ser comercializados para la recaudación de fondos que irán directamente a los pacientes. Para la administración municipal en cabeza de nuestro señor alcalde, el arquitecto Hermes Ortiz y de nuestra secretaría, que uno de sus ejes es el tema del medio ambiente, es muy importante la participación en todos estos eventos que llevan por sí, es también todo el cuidado del medio ambiente y de hacer de este un equipo interdisciplinario para que logremos a través de este ejercicio vincular a toda la comunidad y a su vez pues hacemos un tema muy bonito con la fundación, con la CAS, esto se debe trabajar en equipo. Como empresarios y comerciantes, el compromiso de nosotros como responsabilidad social a nuestro ambiente también y es de esta manera que desde el gremio nos vinculamos a esta importante actividad que vamos a llevar a cabo el próximo 24 de noviembre. Es un evento que busca también un aporte también para personas que lo necesitan desde la responsabilidad social. Es de importancia resaltar la participación de los estudiantes de los programas de ingeniería ambiental y el área de salud de la UNISANGIL, quienes estarán acompañando este proceso para capacitar a la comunidad sobre cómo separar correctamente los residuos para el día de la entrega. Lo estamos promoviendo al interior con nuestros estudiantes, con los estudiantes del programa, también los estudiantes del programa de enfermería se vinculan con una actividad en la jornada de la salud que viene adicional a la parte de la reciclatón. Internamente como programa y como institución lo promovemos con nuestros funcionarios, con los estudiantes para que ese día todos nos vinculemos y aportemos un granito de arena para lograr esa meta que se tiene establecida con la reciclatón. Finalmente entidades como ACUASAN y la CAS vinculados en este gran proyecto esperan que esta jornada sea todo un éxito y los habitantes de la Perla del Fonse se acerquen con sus ayudas este 24 de noviembre a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en los puntos acordados y se logre el objetivo de ayudar a quienes más lo necesitan en este momento. Indudablemente ACUASAN pues siempre de la mano de las empresas apoyando todos estos eventos, vamos a apoyar en todo lo que es logística, con personal, con los carros, con apoyar en los sitios y pues todo lo que se necesite para cumplir el objetivo de las 10 toneladas ese día de reciclatón. La idea es que esto nos haga tomar conciencia de la importancia de generar menos residuos y poder aprovechar más lo que generamos, enseñarle desde nuestros niños, desde nuestros hogares a que debemos reciclar y pues estos son los mecanismos que son pertinentes y más cuando van acompañados de un tema social como el tema de la fundación por los niños y pues es importante y aquí ACUASAN siempre poniendo la cara y ayudando a todo lo que tenga que ver con manejo de residuos y mejoramiento del medio ambiente.